Y saludo esta mañana a Gabriela Nucamendi, subsecretaria de Salud en el Estado de Sonora. Hoy se cumplen dos años desde que inició o desde que se registró el primer caso de COVID-19 en el Estado de Sonora. Haciendo un resumen y cómo estamos hasta el día de hoy, platico con la subsecretaria. Buenos días, subsecretaria. Gusto de saludarla. Hola, muy buenos días, Karina. A ti y a todo tu auditorio. Pues como bien dices, ya a dos años de inicio de la pandemia, el Estado de Sonora, a estas alturas, a estas fechas, pues ya ha tenido una cantidad importante de casos estudiados y desafortunadas defunciones, pero que afortunadamente al día de hoy podemos decir que vamos avanzando de manera adecuada, ¿no? Ya con una tendencia franca a la baja desde hace ocho semanas. Hoy por hoy, bueno, los casos, las muertes a nivel mundial han sido, bueno, lamentables más que números. Nosotros, subsecretaria, hemos pasado por momentos y una situación muy complicada en todos los sentidos, no nada más en el tema de salud física, sino también salud mental, que ha sido uno de los temas también del que, lo que poco hablamos, pero, bueno, ha habido muchos, muchos duelos. Coméntenos, al día de hoy, el número de población vacunada, sabemos que es cerca del 83%. Así es, estamos ya dependiendo del grupo o población, por los grupos hectáreas. Afortunadamente en Sonora tenemos una cobertura que va por arriba del 85%, ya tomando en cuenta todos los grupos de edad. Estamos también reforzando aquellos que no han vacunado por primera vez, pero también aquellos que vamos en tercera dosis. Y, por supuesto, avanzando con el grupo poblacional de 12 a 17 años de edad, enfocándonos con mayor énfasis a los niños, niñas y personas que tienen comodidades, que son más vulnerables a esta infección. ¿Qué sigue, subsecretaria? ¿Cómo va a tomar la dependencia estatal, el gobierno federal, ya después de estos dos años? Porque hoy se cumple en el caso de nosotros, obviamente en México hubo, o en otras partes de México hubo antes casos, pero en el caso de Sonora, sigue pendiente el tema de vacunación en algunas personas, ese 15% que nos comentaba. Pero además otras acciones, se va a quedar el uso del cubrebocas, en otras ciudades del país, pues ya se retiraba el uso obligatorio del cubrebocas. ¿Qué va a pasar en el caso de Sonora? Creo que esta pandemia nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? Como usted bien mencionaba, más allá del tema de las personas afectadas, todos los factores que intervinieron. Sonora tiene las medidas, obviamente, de poder caminar a seguir manteniendo las medidas preventivas, no con una obligatoriedad, sino más bien como una recomendación para la protección de aquellas personas que están siendo susceptibles a esta enfermedad. Es muy importante recordar que cuando se implementó la recomendación del uso del cubrebocas en el estado de Sonora, se hizo siempre con las medidas de proteger a aquellos que son más vulnerables, ¿no? Se ha hecho mucho énfasis en mantener el uso del cubrebocas, principalmente en aquellas personas que presentan síntomas respiratorios, previendo que tengamos un incremento en la cadena de contagios. Pero además también se ha comentado, porque esto ha causado mucha discusión en la situación internacional, polémica, claro que sí, y un poco de incertidumbre también a la comunidad, el uso del cubrebocas en espacios libres, ¿no? Hemos recomendado que en espacios libres, en donde podemos guardar la sana distancia, pues obviamente podríamos en algún momento prescindir del mismo, sobre todo cuando estamos realizando actividad física, llámese caminar, brotar, principalmente eso, ¿no? Porque también puedes mantener la sana distancia, ¿no? Sin embargo, en aquellos espacios en los que tenemos conglomerados, en los que tenemos obviamente las condiciones no adecuadas, es decir, que tenemos el espacio cerrado, un número importante de personas, pues sigue manteniéndose la recomendación. Ahora, es importante ubicarnos que actualmente estamos viviendo una situación diferente, pues a meses previos, cuando estábamos iniciando la pandemia o a mitad de la pandemia, ¿no? La cantidad de susceptibles a esta infección en México, en Sonora particularmente, pues es mucho menor. Mucha de nuestra comunidad se enfermó. Un número importante sí con síntomas, pero otros más intensivos pudieron cursar asintomáticos. Otra cosa diferente es que en este momento llevamos ya ocho semanas con tendencia a la baja y luego se ha reportado a nivel internacional una variante nueva de interés. Afortunadamente, pero esto es incierto, también podría darse, doctora, no sabemos. Claro, claro que sí, se puede dar en cualquier momento, pero eso de alguna manera son factores que nos permiten, ¿no? Poder mantener sí las condiciones de sana distancia, la baja de manos, que eso mientras se mantenga la pandemia no se limita. Entonces tenemos que seguirlo observando. Y ahora, a pesar de que ya iniciaremos la temporada de calor y que desafortunadamente también a veces eso tiende a que nos relajemos, ¿no? Así es. Que bajemos la guardia. Y que no, entonces es importante para la población, ¿no? Como lo es Semana Santa y con ello pues varios eventos, pues obviamente se le invita a todas las y los emocionales a que no bajemos la guardia, a que mantengamos estas medidas. La Organización Mundial de la Salud no ha declarado el fin de la pandemia. No, no se ha declarado. No, y nosotros como Secretaría de Salud tenemos que seguir preparados teniendo las condiciones adecuadas que en caso de que en un momento no hubiera nuevamente un incremento de casi 100% de gente que en este momento no lo estamos esperando. Pero que pudiera pasar como insistimos. Claro, que podamos brindar la atención, la atención desde la detección de los espacios para poder brindar atención oportuna de primer y segundo nivel a nuestra población. Y más allá de eso, tú tocabas un tema muy importante, la salud mental. La salud mental y también aunado a eso, pues todos aquellos padecimientos crónicos degenerativos en este espacio, en este estado de confinamiento de nuestra comunidad, pues también desafortunadamente hubo un incremento, ¿no? Por muchas cuestiones, por el sedentarismo, por cambios de hábitos y que ahora son temas que nosotros tenemos que atender. Se tienen que atender, sí, en efecto, hemos estado platicando sobre esto. Doctora, nada más para que quede claro porque muchas personas, no, ya no hay pandemia, ya estamos en semáforo, bueno, nos duró poco el semáforo verde, pasamos otra vez al semáforo amarillo, pero muchas personas a lo mejor se niegan a seguir usando el cubrebocas para que quede claro porque había ahí dudas o polémica, ya no lo vamos a usar, ya no es obligatorio. Sí, es obligatorio. Si usted está en un espacio público abierto, puede no usarlo, pero en espacios cerrados, en espacios en comercios, inclusive existen todavía obligatorio el uso del cubrebocas. Entonces, ahí tiene que haber, tiene que mantenerse la responsabilidad, estamos un poco cansados o cansadas ya de usarlo, pero sigue siendo obligatorio en la mayoría de los espacios, para resumirlo. Sí, entiendo eso. La Secretaría de Salud lo sigue recomendando. Ok, ok. Los filtros se van a seguir manteniendo y ustedes saben que se dice publicando el semáforo de riesgo con la finalidad justo de mantener las medidas. ¿Aforos y todo esto se va a seguir haciendo, subsecretaria, el tema de los aforos conforme avance el semáforo? ¿Esto también se va a mantener? Así es. Ok. Así es. Mientras tengamos con la declaratoria de pandemia activa, debemos mantener estas actividades, estas acciones para proteger, nuevamente reitero, sobre todo a nuestra población vulnerable. Y obviamente este semáforo nos indica el tema de capacidad también y de afluencia, los aforos en los planteles educativos, lo que significa entonces que todavía no podremos regresar a la normalidad al tema de las clases en el tema de nivel básico. Otra pregunta y última, subsecretaria. Nos han preguntado que si se van a mantener estos módulos para las pruebas COVID y si ya se tiene alguna propuesta para que ya haya puntos fijos de vacunación porque sigue gente que se quiere vacunar y ahorita no hay una vacunación o un módulo fijo o todavía no se puede acceder. ¿Tenemos algún avance a dos años en este tema si se está planteando o nos puede compartir? Sí, claro. Yo creo que en ambos temas tenemos avances. En el caso de los centros de atención para detección COVID, los mantendremos activos. Ya estamos en un proceso de transición porque la idea es que todas nuestras unidades médicas tengan la capacidad de hacer la detección. Ya no solo focalizado en los 19 centros que tenemos actualmente de detección de primer nivel. La idea es que abarquemos en las más de 200 unidades que tenemos en el Estado. ¿Centros de salud? Para tener una detección oportuna. ¿En los centros de salud? Así es, en los centros de salud de primer nivel que están ubicados en todos los municipios. ¿Esto a partir de cuándo, subsecretaria? Estamos en proceso de transición para que se dé ahora entre marzo y abril. La idea es que se les distribuyan todas las pruebas necesarias a los centros para que tengan esa capacidad. ¿Y desaparecerían los 19 módulos como tal o se mantendrían además de los centros de salud? Algunos de ellos sí se mantendrían activos. ¿Como la arena? ¿Como la arena sonora? La arena sonora al menos este mes se mantiene activa. Estamos justo en ese proceso porque recordemos que tenemos dos centros más. En Hermosillo, que ya están funcionando como centros de atención. Pero además tenemos más centros de salud. Que eso ampliaría la cobertura y el espacio para atención de la población. ¿Y módulo de vacunación fijo todavía no tenemos? El módulo de vacunación fijo aún no. Seguimos esperando indicaciones federales. Esperamos ya en este semestre de transitar a que esta estrategia de vacunación pues podamos implementarla como el resto de nuestra cartilla de vacunación en nuestros centros de salud para que podamos ofertarle rutinariamente la vacuna si no necesita. Muy bien. Subsecretaria, yo le agradezco que nos haya compartido un poco a dos años de esta pandemia y que ha cobrado la vida en el caso de Sonora a más de 10 mil personas. 10 mil 42 personas, 163 mil 395 casos totales. Ayer se dieron a conocer martes 71 casos el día de ayer. Y bueno, es el saldo hasta hoy a dos años. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Karina Agualdí. Un abrazo, gracias. Subsecretaria de Salud en el Estado de Sonora. Tema COVID-19 a dos años de la pandemia. Un abrazo, gracias.